Hola a todos, soy NSRG, trayéndoles un nuevo video comentado en forma de podcast para este canal, después de bastante tiempo para variar, ¿no? Pero bueno, espero que guste. Aunque ahora es un poco diferente, porque en lugar de hacer esto en plena mañana recién despertando como siempre, en realidad ahora estoy grabando. Posé en la madrugada antes de irme a dormir, ya que estoy, ¿no? Bueno, porque bueno, me apetece hablar de varios temas y mañana no voy a tener tiempo. Me esperan cosas complicadas, tengo que retomar otras cosas, empezar unas cuantas, y bueno, la verdad, no sé. Por ejemplo, estuve probando algunos programas para intentar hacer andar algún que otro gameplay. Por desgracia ya me confirmé de que el problema que tengo yo con el Bandicam, por algún motivo le pasaba a muchísima gente desde hace muchos años, así que de base el programa siempre fue bastante malo. Solo que no sé, de milagro no me di cuenta o algo del estilo, o justo duele mala suerte. Así que bueno, por ahora yo diría que el Bandicam quedaría, digamos, baneado este nuevo aviso por ahora, salvo que surja alguna otra opción mejor. Me faltaría probar el Okam a ver qué onda, pero por ahora estuve probando un poquito con el Dead Story, y no me dio problemas en general. O sea, lo único malo es que es un poquito al estilo Fraps, porque solo graba videos en formato AVI, y sabemos que ese formato es el más pesado que hay, pero bueno. Por lo menos se mantiene en un framerate constante, no se pierden frames, no pega saltos el video, no se escucha ni se ve raro, se ve todo y se escucha todo bastante. Aunque el problema es que tuve que, bueno, cambiar un poco el reescalado en el Vegas, porque al grabarse en una resolución diferente, pues, encuadrarlo, o sea, enmarcarlo en el marco, valga la redundancia. Pues había que ajustarle un poquito más el tamaño a la pista de video y nada más, pero bueno, eso ya creo que ya lo resolví. Así que ya estaría. Porque en realidad, se supone que esto lo estoy grabando, ya estamos en 8 de marzo, porque bueno, madrugada. Pero en realidad el 7, quería, digamos, volver un poco a mis raíces en este canal, ¿no? O en mis antiguos canales en general. Un poquito así, let's go, ¿no? Para volver un poquillo al pasado, ¿no? Y clavarme un buen replay en este 2023, rejugando un juegardo bastante clásico, el Adventure Island 3. Y por cierto, obviamente, con el Dead Story, para ver qué tal se ve. Ustedes verán, pueden ir a verse el gameplay. Si todo va bien, voy a estar publicando al mismo tiempo que este pequeño podcast. Que lo voy a poner a renderizar al mismo tiempo, pero cuando me voy a dormir, así ya me quedo tranquilo que mañana va a estar listo. Bueno, mañana, después de despertar. Pero bueno, se entiende. Y bueno, ya después lo único que me faltaría sería ver qué tan compatible sea con el micrófono para hacer un gameplay comentado, ¿no? Pero bueno, por lo menos sé que de momento, para gameplays sin comentario, va bastante perfecto. Por lo menos con el emulgador de NES, ya que bueno, igualmente el Bandicam tiene exactamente el mismo problema con todo. Así que daría lo mismo que grabe. O sea, grabe lo que grabe, el video siempre tiene framerate inestable y se come frames. Toque lo que toque, sé que es el programa el que está jodido. Así que bueno, pasando. Y bueno, en teoría con el Dead Story tendría que ir mejor. Intenté con el Millilis Action, pero no lo pude hacer funcionar. Porque bueno, se resiste un poco. Así que de ese voy a pasar por ahora, salvo que haya alguna versión en específica que no dé problemas. No sé si me entienden. Pero bueno, no voy a dar detalles por ese caso. El que entiende, entiende. Y en fin, espero que se esté escuchando todo normal. Si bien estoy usando los mismos filtros y ecualizadores de siempre, ahora en vez de estar grabando mi audio con el Bandicam, porque hasta con esto me dan problemas, estoy directamente grabando con la grabadora de sonido del propio Windows, como hacía hace tiempo. Solo que en vez de la netbook, en la PC de escritorio. Porque bueno, antes no me gustó usarlo, porque en el Windows 11 la grabadora de sonido me parecía un asco, inmanejable. Pero en la versión de la 8.1 está bastante bien. Mucho más simple e intuitivo de usar. Y listo. Me comentan si les parece bien y lo mantenemos así. Y bueno, vamos pasando de tema. Porque bueno, también resulta que el tema con el Adventure Island era primero, porque bueno, no me daba tiempo a grabar algo en general, porque tenía que recuperar el sueño atrasado y apenas me levanté, me tuve que ir volando a trabajar. Así que no me dio tiempo a comentar nada. Porque ya saben, generalmente, salvo que sea del Sonic 3 and Knuckles, un gameplay así comentado en plan serio, serio, pues una media hora como mínimo. Y no tenía ese tiempo. Pero bueno, chau, lo voy a probar en algún momento. Quizá en Steam haga alguna prueba. Porque no sé si el Dextory va a hacer videos así con multicanales, porque como es en formato AVI, tendría que hacer algunas pruebas con el Vegas y eso. Creo que no. O no sé, luego lo vemos bien. Pero creo que sí funciona. Eso sí, por desgracia, una mala noticia. Porque ya me veo venir que quizá alguno lo piense. Yo mismo lo pensé. No, no me sirve para grabar la PlayStation 2. Entonces me va exactamente igual de mal con ese programa que con cualquier otro de los que he probado hasta ahora. No sé por qué, pero bueno. Lo que sí sé es que jugando con el emulador sin más, o sea, sin grabar con nada, va perfectísimo. Y eso es lo que me da, un bronca me da. Porque sé que el emulador va perfecto. Va hasta más rápido de lo que debería, pero cuando grabo con cualquier cosa, el rendimiento va por el piso. Lo único que se me ocurriría sería, no sé, ver alguna forma de grabarlo sin que sobrecargue la PC, pero intenté consultar el tema en su momento. Quizá una capturadora física o algo así, algo que se le enchufe. Cosa de no recurrir a un programa, pero según fuentes internas me dijeron que eso da un poquito igual y que para el tema que a mí me está afectando e interesando, no lo arreglaría del todo. O sea que igual seguiría andando laja. Aunque en lo personal todavía no tuve el tiempo o los recursos como para conseguir una capturadora física y probarla por mi cuenta, pero bueno. Si lo dice gente que sabe del tema, supongo que hay que darle el beneficio a la dona. Aunque bueno, si en un futuro me da chance de juntar algo de dinero extra, cuando no esté tan complicado económicamente, quizá ahí pueda ver si no están muy caras ahora por mi zona en una capturadora básica y probar a ver qué tal funciona. Bastante pesado tener que, por un solo emulador, tener que hacer todo ese quilombo. Si sale bien, valdría bastante la pena. Si no, pues a la verga, pero bueno. Y en fin. Que por cierto, como venía diciendo antes de cambiar de tema, el tema es que... tenía hace tiempo pensado en realidad retomar los Adventure Island. Me gustaron bastante en su momento. Literalmente los jugaba desde mi infancia, así que por eso me los sé tanto de memoria. O bueno, por lo menos los primeros tres. Aunque el primero no cuenta tanto porque igual el nivel 8-3 es imposible. Tomo un cielo. Pero bueno, el que lo haya jugado sabe. Y poso el 4 más o menos porque ese ya lo conocí más dentro de la adolescencia porque bueno, nunca salió a Japón, así que lo descubrí ya en mi época de internet. No lo jugué en una... en una NES piratilla de esas típicas que uno suele tener cuando es pequeño. Así que bueno, igualmente no pasa nada. Así que hice algunas pruebas y tenía pensado retomar ese juego entre muchos otros. O sea, mayormente todo lo que jugué en mis canales originales o al principio de la historia de este canal hace mucho tiempo. Porque bueno, para los que me conozcan hace poco o me estén conociendo recién ahora, les digo, este no es el primer canal de YouTube que tuve y en realidad mi trayectoria, como digo en el resto de redes, tengo experiencia en la plataforma desde el año 2014 aproximadamente. Hasta, bueno, ahora 2023 en el momento que estoy grabando esto. Pero bueno, este canal salió en otro año porque bueno, cambios personales, etcétera, etcétera. No viene a cuento. Y bueno, la verdad me parecería bastante bien. Así que, no sé. Si pueden, chequense ese gameplay de la Adventure Island 3, abriendo. Voy a tratar de hacerle serio también para variar, como no. Aunque eso sí, quizá para variar si en algún punto me pinta ser una versión comentada a los que hago así sin comentario aparte. Puedo en vez de solapar como pasa por ejemplo en el gameplay del Sony 3 and Knuckles jugando con Sonic 3 a la vez que lo grabo de una sentada o por lo menos así era con el Bandicap. Y luego de ahí hacía dos videos, uno completo con todo y mi micrófono y otro sin el micro. Y ahí daba versión comentada y sin comentario no es. Pero bueno, para los que son aparte como va a pasar ahora también con el Sonic y con el 3 individualmente y como por ejemplo el Adventure of the Land 3 y un día me da por comentarlo pues serían videos diferentes, ¿no? Un video sin comentario va a ser una partida y el video comentado va a ser otra distinta así que no serían idénticos y sería la excusa para, bueno, regrabar un juego dos veces pero sin renderizar un video exactamente igual dos veces. Comentenme qué les parece el video y lo vamos viendo. Y les recomiendo ponerse al tanto con los podcasts que fui subiendo. Al final de este video igual que todos los de la serie van a ver la lista de reproducción. Bueno, el anterior a este estaría interesante que lo vean a ver qué onda. Porque bueno, sé que ahora a principio de marzo es como que la mayoría de la gente se colgó un poquito con el tema del seguimiento y están como recién ahora entrando en materia con mi contenido y poniéndose al día. Cosa que bueno, tampoco lo he hecho en cara pero bueno, es comprensible. Ni yo mismo estoy todavía entrando en detalle en el asunto. y la verdad recién ahora me estoy empezando a poner más o menos en serio e intentar arreglar algo porque esto lo tenía pendiente hace mucho desde el mes pasado y nunca se da al momento. Pero bueno, ahora que estoy despierto y bueno, el carajo lo voy a hacer y listo. Así que todavía. Y eso sí, porque en serio me interesaría responder feedback de videojuegos pasados que ya comenté en ese gameplay. Digo, soy imbécil. En ese podcast para futuros gameplays. Ahí está. Para no tener que repetir lo mismo todo el rato y para no tener que preguntarlo por escrito porque me da cosita. Prefiero interactuar de forma así más directa a viva voz. Y bueno, comentenme si les parece bien que siga con la serie de la aventura de Lentras. Para mí yo diría que sí, o sea, está bonito. Un poco de nostalgia y todo eso y algo un poquito más fácil de grabar. Además que, bueno, tenía la excusa perfecta para empezar con el Project to Remaster. G, le iba así porque me va loco. Un proyecto de remasterización de contenido. Básicamente, rejugar y resubir de todo lo que hace mucho tiempo jugaba pero ya con... Perdón, me distraigo porque hay ruidos acá. Todo bien. Pero con la calidad técnica un poco más contemporánea, ¿no? Todo con su marquito bien producido en el caso de que sea posible y todo eso. Y todo bien. Y bueno, de paso resubir el soundtrack de esos juegos mismos porque, bueno, se perdieron con el canal secundario. Y ya voy a usar el marquito ese que usé en este gameplay del Adventure Island 3. Ya después lo voy a ir a preparar el soundtrack de a poquito. Total, no hay prisa con eso. Eso es más a largo plazo igual. Lo urgente era el gameplay. Porque realmente me apetece mantener el soundtrack de ese juego en particular subido. Porque antes de perder el canal yo literalmente había subido una canción que, si no era por mí, es muy, muy difícil, por no decir, casi imposible de encontrarse. Que igual es una canción medio incompleta, pero bueno, para los que sepan del tema y conozcan el juego les informo. El soundtrack del jefe final del juego, la pelea así contra los marcianoides. Porque básicamente en el soundtrack oficial, o bueno, el soundtrack que se encuentra por cualquier lado cuando ustedes se lo quieren ir a bajar, ese tema en concreto no está por ningún lado. O sea, la única forma que tuve que buscarlo yo, tuve que hacer un montón de quilombos con versiones y cosas medio raras que ni me acuerdo. Pero bueno, básicamente lo tenía solamente yo incorporado al soundtrack, por lo menos entre la gente hispanohablante que yo sepa. Así que sí, literalmente si no resolviera eso ahora, pues, como que podría considerarse esa canción como los medios y que no me apetece que se pierda esa canción, aunque no sé tampoco para tanto, pero bueno, es la excusa. Algo exclusivo que de momento solo tengo yo, o por lo menos fui de los pioneros hispanohablantes en mantenerlo disponible al público, aunque sé. Y tengo, digamos, la excusa como ya retomé el juego, voy a recuperar ese soundtrack también. Porque bueno, también necesitaba alguno pendiente ya que los Resident Evil Outbreak ya están completos. El 2 en realidad está publicado porque bueno, el primero ya lo dije antes en otros videos pasados. Un copibot fraudulento le inventó un reclamo truchingui, así que hasta literalmente creo que el 1 de abril si no me acuerdo mal no lo voy a poder publicar porque me niego a regalar monetización a bots mentirosos. Si fuera un reclamo legítimo, sí, pero si no, como decía Maradona, que la chupen. Así que bueno, básicamente tengo que hacer tiempo hasta el 1 de abril antes de publicar el soundtrack completo el primer Resident Evil Outbreak, pero bueno, el segundo por lo menos ya lo publiqué en su momento, hace poco, la semana pasada, si no me acuerdo mal. Así que ahí tengo alguna ranurilla vacante para soundtrack. Podría arrancar con el Adventure Island 3 si me da tiempo y si no, no importa. Lo dejo para otro momento porque total no va tanto en orden sino como vaya saliendo en orden de llegada básicamente. Y no sé, comentenme todo el tema del feedback del anterior podcast a este que es muy importante en serio para poder retomar en condiciones el tema del terrario porque bueno, tengo pensado igualmente por la duda que les dé pereza verlo igual chafo a ver al carajo. Lo voy a decir un poco por acá. Estaba pensando en rehacer un mundo nuevo para ver si salen los materiales nuevos y todo eso porque total como dije antes si no recuerdo mal creo que los personajes de modo viaje no tienen que empezar desde cero cuando entran en un mundo nuevo modo viaje. O sea, todos los ítems que en la serie yo investigué investigados quedan aunque estén en otro mundo distinto porque se guardan apart. Así que podría directamente empezar en un mundo nuevo y fuera de cámara con todos los ítems que ya tengo investigados preparar cerca de la zona del spawn un aldea en condiciones con su housing y todo eso casitas bonitas así todo decorado y todo eso y bueno las señalizaciones o sea todas las construcciones básicas para empezar ya dejarlas hechas sin ponerme a explorar el mundo antes de pasar al siguiente capítulo y ahí a partir de entonces ya arrancaríamos con eso o sea lo único que tendríamos que entre comillas repetir sería bueno explorar el mundo porque va a ser un mundo nuevo y volver a ganarle a los jefes que ya le habíamos ganado uno solo pero bueno es uno igual comentenme qué les parece porque por lo general para no hacerlo muy tedioso de navegar el mapa lo quería crear en tamaño medio el mundo pero por ahí quizá a largo plazo nos queda un poco corto no sé si les parece bien que ese mundo nuevo lo cree en tamaño grande o quizá quede demasiado los que sepan me dirán y si no podríamos dejarlo para salir del paso en tamaño medio cosa que los días den más o menos bien porque bueno generalmente me gusta jugar dos días de tiempo de juego y eso y no sé comentenme todo eso y vamos viendo a ver qué onda aunque todavía tengo que hacer pruebas para ver si se escucha bien comentando a la vez pero bueno el filtro y el ecualizador van a hacer efecto en todos lados lo que pasa que en el Dead Story no tengo opción para mutear con botones pero bueno nada que un poco de recortes en la edición no arregle o podría usarlo de pulsar para hablar aunque bueno eso me da un poco de pereza igualmente grabando con un poco de cuidado no hace falta mutear nada pero bueno son posibles eventualidades que pueden pasar si la podemos evitar mejor y bueno básicamente como ya venía diciendo antes que ya le rediseñé un marquito nuevo al Adventure Island 3 me costó lo suyo quise variarlo un poquito comparado a lo original cambié uno de los spreadshes pero bueno si supongo que quedó bastante bonito ya verán ustedes comentenme si les parece que el gameplay ahí se ve y se escucha bien para mantenerlo de esa forma sin comentario porque me gustaría terminar la serie de Sonic 3 Knuckles ahí también y quizá ver el tema del Death Egg si no va mal con el CopyBot porque no quiero tampoco adelantarme y jugar sin comentario antes que comentando pero bueno que se yo ustedes verán que onda y quizá podría hasta probarlo con el Minecraft probarlo bueno con la Playstation 2 ya sé que no no hay forma ya por ahora la doy por perdida hasta no aviso salvo que se me ocurra conseguir una capturadora y rogar que con eso funcione pero si no bueno tampoco pasa nada puedo vivir sin eso no hay problema igualmente conozco una buena versión por ejemplo un juego bueno que estaba ahí puedo tener por ejemplo tengo el Silent Hill 3 ahí a mano una versión que es de PC queda súper fluida hasta en la netbook hasta en la netbook que se me la encuentra así que si quisiera jugar algo desesperadamente de Playstation 2 ahí tengo una opción y si no pues no importa que igual tampoco quiero perturbar a nadie así que podemos dejarlo por ahora y bueno como no diciendo porque también quise en su momento antes ayer a la tarde porque estamos a 8 horas quise grabar el porque tenía pendiente hace mucho retomar un poco los temas de juegos así de cuño tipo el Super Touch Ball que ya subí la versión del NES el Tecno Samurai que también lo tengo pendiente por retomar de acá muy poco porque ya leí comentarios por ahí que estaban preguntando por él así que bueno en cuanto pueda lo voy a retomar no se preocupen no me olvido me tengo que organizar nada más y bueno básicamente me había olvidado pero tenía pendiente jugar al Super Touch Ball de Game Boy Advance a ver que tan diferente era y la verdad sí bastante diferente si bien ya había guardado una partida de una hora y cuarto por desgracia bueno fue con el Bandicam así que ya la voy a descartar del todo y voy a volver a regrabarla con el Death Story si les parece que se ve lo bastante bien para ustedes y voy a ver que anda pero es bastante distinto a la versión de NES o sea se ve muy distinto literalmente los personajes no tienen nada que ver casi en estilo con como eran la versión de NES o bueno la sea en general porque es como una especie de no sé si saben pero yo tampoco jugué mucho pero los compis es como que se ven como si fuera al estilo Final Fantasy o sea como los Final Fantasy en 2D se ven medio de ese estilo los screenshots como súper raros si tenemos en cuenta que se supone que es el Super Touch Ball pero es nada que ver los gráficos aunque por lo menos en el apartado musical está bastante fiel igual son buenos remits de los temas de la versión de NES y algunos nuevos con otros equipos diferentes etc todo un detalle que bueno ahora no vine mucho a cuento pero es un resumen lo que sí lo único por desgracia no hay sprays de ese juego en casi ningún lado por desgracia o por lo menos en las páginas donde yo suelo ver o sea solo están los fondos de las canchas donde se juegan los partidos pero no sprays de los compas como para armar un marco en condiciones así que les parece no sé si ese juego lo subimos así como al estilo Leforte o sea sin marco hasta que por lo que sea del universo una casualidad de esas de la vida aparezca algún material o lo que sea y si no lo dejamos sin marco me lo comentan y vamos viendo y también para algún otro juego poco conocido pero bastante interesante de Playstation 1 que lo conozco desde hace tiempo que también estaría bueno tiene un aire así un poco lo de Devil May Cry o algo así pero bueno un poco más estilo Bomberman que ese tampoco tiene material porque bueno es un juego muy underground así que también tendría que ser sin marco o sea básicamente cualquier gameplay en el que no mierda el salto al Windows Defender espero que no se haya escuchado y si no lo voy a mutear o lo dejo así el carajo total es un podcast no pasa nada si les parece bien vamos viendo que onda con eso si no tengo material para hacer un marco subo los gameplays sin marco y listo y echa el tema de los emuladores lo arreglé por suerte más o menos para respaldar las partidas con los Save Stakes fue un poco complicado porque bueno para no volverme loco grabando toda una sentada lo que voy a hacer bueno lo sigo haciendo casi siempre siempre que me sea posible es ir voy a hacer una isla por video básicamente en el Adventure Island y al empezar la siguiente meto una pausilla corte táctico un Save State y en otro día en el que tenga ganas le sigo y así voy grabando de nivel a nivel hasta tener el juego completo junto a todo y eso es el gameplay y listo es una técnica legítima así que no pasa nada técnicamente no es Trump o sea es un guardado no oficial nada más pero bueno aunque sí lo único que me falta es chequear algunos problemitas con algún juego porque quise grabar también el Captain Command no por los Loles pero de todos los juegos que tengo en el catálogo de Arcade ese es justo lo único que no me va así que tengo que ver como caramba lo arreglo porque no me acuerdo que hice y quizá también el Super Mario Crossover que bueno por hacer todo deprisa la última vez que arreglé esta PC se me olvidó respaldarlo a ver venga prohíba que quiere subir upa ahí está de un saltardo listo ya se acomodó porque si no voy a estar ahí chillando y llamándome y es como que queda mal pero bueno ya está acostado un poco acá espero que no sea mucho inconveniente así que cuando pueda voy a también respaldar nuevamente el Super Mario Bros Crossover porque bueno tengo dejé la partida con más a medias o podríamos incluso hacerla de nuevo desde el principio con el framerate estable si ven que se ve bien total no avancé mucho solo los primeros tres mundos de ocho así que todo bien y bueno si no les parece mal tampoco que quizá repita más de una vez juego por semana o algo así porque generalmente me gusta grabar varias cosas diferentes y bueno total si quieren ver algo distinto tienen todas las listas del canal así que pueden ir haciendo tiempo así si por lo que sea no les gusta que se repita mucho un juego a lo largo de una semana por las dudas que por lo que sea no haga tiempo a grabar algo o justo un día no tenga ganas uy que tengo hipo no tenga ganas de ir a grabar otra cosa o sea básicamente para que tengan un gameplay diario para ver aunque sea de un juego que ya se vio antes ya no importa ni agenda ni hostias o sea a lo largo del día como vayan saliendo y vamos viendo ¿no? ¿está bien? y bueno yo voy a ir viendo que onda y si quieren que retome algún otro juego de los que recuerden del pasado los que estén de antes me lo dicen y vamos viendo que onda o podemos empezar otros nuevos que bueno como ya dije en su momento les recomiendo ver el podcast anterior porque en serio no quiero repetirme mucho tampoco acá pues también me gustaría retomar algunos juegos o empezar otros o sea hace mucho que no juego nada de Nintendo en general o cosas así o fan games del estilo y bueno comentenme que onda con el Dead Story y ya voy viendo lo que al Whatsapp le apetece hacer copia de seguridad siempre hay nogras un poco extrañas pero bueno comentenme si se escucha bien grabando el sonido así con el filtro de ecualizador sin el bandico si el Dead Story se ve bien sin comentario y yo por mi cuenta cuando tenga un poquito de tiempo que esta semana va a estar un poco ocupado voy a comprobar por mi cuenta si el si el Dead Story me permite grabar un gameplay y comentado sin problemas como solía ser antes con el bandico y vamos viendo y bueno espero les hayan gustado las noticias y descuiden que estoy bien lo que pasa que bueno hay mucha desorganización el otoño acá todavía no empieza por lo menos hasta el 21 de marzo y sigue haciendo calor y la economía para variar no afloja así que hay que trabajar bastante tengo que mantener mis actividades extracurriculares igual re que ya me recibe es una forma de decirlo porque tengo que mantener mi rutina diaria de ejercicio el trabajo diario acá en youtube y el trabajo informal o sea el otro trabajo que tengo que no lo voy a decir para no exponerme porque bueno no hace falta decirlo pero si tengo dos trabajos este y otro más porque si bien o mal pagado esto también es un trabajo no juzguen y no pasa total ahora ya está bien visto se supone así que no pasa y bueno ahora hoy mismo tendría que estar empezando una nueva actividad que bueno si todo sale bien quizá lo voy a comentar aunque no voy a negar que estoy un poquito nervioso porque es de un área en la que estoy muy pero muy desentrenado porque bueno secundaria y todo eso y falta económica etc pero bueno quiero pensar que va a salir todo bien por lo menos ojalá que valga la pena y bueno cualquier cosa me lo dicen recuerden ponerse muy al tanto con el feedback porque en serio sé que da pereza hacerlo sé que también es un poco mal esto que lo tengo que repetir cada rato pero es importante y la verdad me da cosa tener que preguntarlo por escrito porque queda muy frío muy inhumano así que si lo puedo hacer así mejor de viva voz de viva voz como ya dije pues mejor una mejor interacción entre creador de contenido y evidencia bien y vamos viendo que yo lo voy dejando ojalá que todo este tema salga bien y voy a poner a renderizar esto tranquilamente tranquilamente mientras me guamimir porque no quiero atrasarme tampoco con el sueño y tengo mucho trabajo que hacer así que bueno nos vemos y vemos qué onda con el feedback más adelante en cuanto se pueda bye bye y Gracias por ver el video.